Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia advierte con medidas de técnico o militares si Finlandia entra en la OTAN. Finlandia confirma que deben solicitar su ingreso en la OTAN sin demora. Rusia considera el anuncio como una advertencia para el Kremlin. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. El presidente de Finlandia y la primera ministra, la socialdemócrata Sana Marín, han dado su apoyo al ingreso del país nórdico en la OTAN. En una decisión histórica que rompe con más de ocho décadas de no alineamiento, Finlandia debe solicitar su ingreso en la OTAN sin demora. Esperamos que los pasos a nivel nacional aún necesarios para tomar esta decisión se tomen rápidamente en los próximos días, han resaltado ambos mandatarios en un comunicado conjunto. Según Nisto y Marín, la membresía en la OTAN fortalecería la seguridad de Finlandia y a su vez el país nórdico haría más fuerte a la alianza militar. Ambos mandatarios habían mantenido en secreto su postura hasta ahora para no influenciar el debate público sobre la OTAN, reactivado tras la invasión rusa de Ucrania. Hemos necesitado el tiempo para que el Parlamento y toda la sociedad establezcan sus posiciones al respecto, también para establecer estrechos contactos internacionales con la OTAN y sus países miembros, así como con Suecia. Hemos querido darle a la discusión el espacio que requería, así han explicado. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Muchísimas gracias. Esto es Noticias al Día. Rusia avisa de que el ingreso de Finlandia en la OTAN será una amenaza. Es la primera reacción del portavoz del Kremlin a este anuncio. Vamos a analizarlo mejor con Carlota García Encina, que ven en la imagen. Es investigadora principal sobre Estados Unidos y relaciones transatlánticas del Real Instituto del Cano y profesora de Relaciones Internacionales. Señora García Encina, gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, una valoración de esta decisión de Finlandia de apoyar el ingreso cuanto antes, dicen en la OTAN, pese a los avisos de Putin. Es una muy buena noticia. Si Vladimir Putin con la invasión de Ucrania lo que pretendía era que la OTAN no se ampliara, ha conseguido el efecto contrario. Es lo que estamos viendo ahora mismo. La incorporación de Finlandia en la OTAN significa que Finlandia estaría bajo el paraguas de la OTAN, pero significa para la OTAN que incorporamos a un importante aliado militar y también a un importante socio estratégico. Finlandia aporta mucho a la OTAN, tiene unas fuerzas armadas muy potentes, tiene una fuerza aérea muy potente, es una democracia, no tenemos que olvidarlo. Apoya los valores sobre los que se ha fundado durante estos 70 años la alianza atlántica, tiene una economía de mercado, tiene altas capacidades tecnológicas que son muy importantes para determinadas áreas y sobre todo con Finlandia y con Suecia se acabaría con esa brecha geográfica que hay en la OTAN incorporando a estos dos países y en términos de seguridad y de seguridad colectiva sería muy importante. Lo veíamos hace un momento en el mapa la situación de estos dos países. Comentaba antes de la entrevista esa primera reacción del portavoz del Kremlin, Rusia avisa de que el ingreso de Finlandia en la OTAN será una amenaza y que no hace que el continente sea más estable y seguro. ¿Qué opinas sobre esa primera reacción del Kremlin? ¿La esperaba más contundente o va en la línea de lo que han dicho en las últimas semanas? Ya hemos estado viendo algunas amenazas a Finlandia, ha habido ya violaciones del espacio aéreo, ha habido algunos ciberataques, es más o menos lo que se podía esperar. No es desde luego ninguna sorpresa. ¿Qué podemos ver ahora? Pues la principal inquietud que existe es ese periodo que hay entre el momento de la solicitud, esa invitación que va a hacer la OTAN y cuando se van a empezar esas negociaciones para la adhesión y el momento en el que oficialmente Finlandia sea un miembro aliado y por lo tanto esté bajo el paraguas de la defensa colectiva de la OTAN, ese artículo 5. Entonces, en ese periodo de transición ese es en el momento que más se teme, que Rusia por ejemplo lleve a cabo una guerra híbrida o incluso una guerra convencional, porque Finlandia en ese momento no estaría bajo el paraguas de la OTAN. Lo que han hecho los aliados, lo que ha hecho OTAN, lo que ha hecho el Reino Unido recientemente con Boris Johnson es dar una serie de garantías de seguridad precisamente a Finlandia en ese periodo entre la solicitud y la adhesión oficial. Eso es lo que más se teme. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que si Finlandia ingresa, aquí quien va a salir perdiendo va a ser Rusia. El equilibrio de fuerzas en el Báltico ahora mismo está a favor de Rusia con el ingreso de Finlandia y también de Serbia, ese equilibrio de fuerzas va a cambiar. Además, la OTAN es una organización defensiva. No obstante, si Finlandia se incorpora, Rusia se vería obligada a desplazar recursos militares a esa frontera finlandesa y, por lo tanto, eso tendría también un buen impacto, por ejemplo, en la actual guerra en Ucrania. El foco está puesto en la cumbre de la OTAN de Madrid, como decíamos, de finales de junio. ¿Se podría aprobar ahí, y es necesario que sea por unanimidad, el ingreso de Finlandia y Suecia? ¿Estamos a tiempo? Hay que seguir una serie de pasos. Lo que va a ocurrir en la cumbre de Finlandia es que, una vez que Finlandia ha decidido que quiere incorporarse, en la cumbre de Madrid va a haber la invitación formal para esa adhesión. En ese momento empieza una serie de negociaciones para ver si estos países o este país cumple con los requisitos políticos, militares y económicos de la OTAN. Cuando acaban estas negociaciones se hace un protocolo de adhesión y ese protocolo de adhesión es el que tiene que ser ratificado por los 30 países aliados. Todo indica que este proceso va a ser bastante lento, pero será después de la cumbre de Madrid. En el fondo se trata simplemente de que Finlandia y Suecia cumplan con los requisitos de la OTAN, que los cumplen porque son democracias plenas, tienen fuerzas armadas plenamente democráticas y, por otro lado, que haya voluntad política de los aliados de admitir a estos países que la hay. Por lo tanto, todo indica, y lo ha dicho el secretario general de la OTAN en varias ocasiones, Tontenberg, que este proceso va a ser lo más rápido posible. Por lo que he dicho antes, porque es precisamente este periodo de transición donde puede haber más peligro para Finlandia y para Suecia porque no estarían bajo paraguas de la OTAN. ¿Qué opinan los ciudadanos de Finlandia y de Suecia sobre la adhesión en la OTAN? Ha variado, ¿no?, desde que ha empezado la inversión de Ucrania, la opinión que tienen. Ha sido un cambio muy importante. Yo volvería atrás al 2014, después de la invasión rusa, después de la adhesión de Crimea por parte de Rusia. Incluso entonces, ninguno de los dos países barajó la posibilidad de incorporarse a la OTAN. Y, de hecho, han tratado desde el 2014 hasta ahora mantener más o menos un diálogo con el vecino ruso. Sin embargo, el 24 de febrero está claro que la invasión hizo que la mentalidad o la psicología de los finlandeses y de los fecos cambiara radicalmente. Y eso es lo que ha llevado a los parlamentos, tanto de Finlandia como de Suecia, a revisar y a estudiar todas sus políticas de seguridad y a empezar a valorar si bajo la defensa colectiva de la OTAN van a estar más seguros. Y una última pregunta. ¿Esta decisión de Finlandia, y que previsiblemente también va a tomar pronto Suecia, puede marcar o puede cambiar la estrategia del Kremlin en Ucrania? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.